Hola, hoy voy a hacer un bizcocho de naranja súper alto y esponjoso. Lo haré con la receta del bizcocho esponjoso básico, ese que ya todos conocéis, que tiene un montón de trucos. Os recuerdo que abajo en la descripción os dejo el enlace para que podáis recordar ese vídeo porque tiene un montón de trucos. Le haré unas pequeñas modificaciones para que veáis lo sencillo que es hacer un bizcocho diferente a partir de la receta de un bizcocho básico. Vamos ya con los ingredientes. Para preparar este bizcocho usaré los ingredientes básicos que son huevos, azúcar y harina. También utilizaré un poco de aceite y en esta ocasión no voy a usar agua sino que voy a usar el zumo de la naranja para darle el toque húmedo al bizcocho. Usaré también una pizquita de sal, levadura química o polvo de hornear y le voy a incorporar dos claras extra porque me han sobrado al preparar una crema pastelera. Este ingrediente es opcional pero le va a dar mucha más esponjoso a nuestro bizcocho. Empiezo precalentando el horno a 160 grados calor arriba y abajo. Para hacer este bizcocho usaré este molde desmontable que mide 24 centímetros de diámetro por 6 centímetros de profundidad. Para forrar el molde se coloca un papel en la base, se cierra el molde y se recorta el sobrante. Con un poco de mantequilla se engrasa tanto la base como las paredes. Y como este es un molde bajito le pongo unas tiras de papel. Con la mantequilla que he puesto en las paredes ya se va a quedar pegado. Y así ya tenemos el molde perfectamente forrado. Como siempre separo en dos bols diferentes las claras y las yemas. De momento voy a reservar las yemas y le añado a las claras una pizquita de sal. Añado también las dos claras extra que tenía. De todas maneras este ingrediente ya te he dicho que es opcional. Con 6 huevos te quedará perfecto también. Y ahora hay que montar las claras con una batidora de varillas. Se podría hacer también con una varilla manual. Cuando las claras hayan blanqueado se les añade la mitad del azúcar aproximadamente. Y se sigue batiendo hasta alcanzar el punto de nieve. Cuando la batidora empiece a dibujar trazos en las claras ya tenemos las claras del punto de nieve y dejamos de batir. Ahora es el momento de pasar al bol de las yemas. Se les añade todo el azúcar. Le incorporo el aceite, la ralladura de una naranja y también la ralladura de un limón. Si no quieres usar limón puedes prescindir de él. Incorporo también el zumo de una naranja y el zumo del limón. El limón le va a dar muy buen sabor a nuestro bizcocho. Y ahora sin necesidad de limpiar las varillas lo voy a batir. Ahora voy a tamizar la harina, en este caso es harina de trigo común. Junto con la levadura química o polvo de hornear. Y ahora se bate de nuevo. Una vez integrada toda la harina ya solo queda añadirle las claras. Las voy añadiendo poco a poco y como siempre haciendo los típicos movimientos envolventes. Acuérdate de llegar bien al fondo del recipiente para que quede todo bien mezclado. Y se van añadiendo las claras poco a poco hasta terminar con todas. Si nunca has hecho un bizcocho tan grande te recomiendo que empieces haciendo con la mitad de ingredientes. Ahora que ya tengo todo bien mezclado lo voy a pasar al molde. Le doy un pequeño gesto y un par de golpecitos para que suban las burbujas más grandes y me llevo ya el bizcocho al horno. Y voy a colocar el bizcocho en el segundo de los cinco niveles que tiene mi horno. Voy a poner un vaso de agua en esta bandejita que he puesto en el fondo del horno para que le dé humedad a la hora de hornear. De esta manera el bizcocho me va a quedar mucho más esponjoso. En total lo he tenido una hora y diez minutos. Ahora lo voy a pinchar. Y como ves el pincho ya me sale limpio así que lo retiro ya del horno. Fíjate que alto ha quedado. Le voy a quitar ya el molde. Y sin dejar que se enfríe le voy a retirar ya todo el papel. Y aunque sigue muy caliente lo paso ya a la rejilla para que se vaya enfriando. A pesar de que sigue caliente le voy a hacer un corte y te enseño como está por dentro. Usa un cuchillo de sierra para cortar el bizcocho y así te quedará un corte mucho más limpio. Y mira que miga más esponjosa. Ya ves que rico es y que fácil de preparar este bizcocho esponjoso de naranja. Como a mí me gusta el sabor a limón le he dado ese toque de limón. Pero si tú quieres únicamente sabor a naranja añádele media naranja más y verás que rico. Y si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle al like, de suscribirte a mi canal si es que todavía no lo has hecho y activa la campanita. Y si haces esta o cualquiera de mis recetas sube una foto a Instagram y etiquétame arroba anarecetasfáciles. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Gracias. 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 Gracias.